Día de lluvia, ¿qué haces? ¿Seguís caminando bajo la lluvia? Te metés en una obra de teatro, te metés a ver una película Te cambia el clima completamente Por eso nosotros vamos a cambiar el clima y nos vamos a meter en el mundo del teatro Mirá, hay una obra que se está presentando, es un clásico Y se está presentando en el San Martín, en la sala Martín Coronado La más grande Y obviamente tiene que ver porque es un recontra clásico, es Cirano Vamos a hablar de esta obra, el protagonista es Gabriel Goiti Pero nosotros vamos a hablar con la contrafigura de esta historia Que es Mariano Macei, que está en contacto con nosotros Mariano, ¿cómo te va? Buen día, Hernán Mal y Fede te saludan, ¿cómo estás? Buen día Hola, buen día a todos Hola, buen día Ya te veo que estás en el Physique to Roll, estamos aprovechando que lo vemos a Mariano Con esa barba y esos bigotes, estás listo para subir escena, ¿no? Así es, prestándole el cuerpo y los pelos al personaje Está muy bien Bueno, ¿cómo es todo esto? La previa de semejante desembarco y además en el San Martín Y como decía Mali, en la sala más grande del San Martín Digo, ¿cómo lo vivís? Y la verdad que es una emoción muy grande Yo soy un actor que tengo mucho trabajo en teatro y estar en este escenario inmenso Muchas veces por semana es un desafío hermoso que emprendo, encaro con mucho amor y mucha dedicación Yo siempre digo que los actores de teatro clásico, sobre todo, somos como deportistas Porque en un escenario inmenso y con estas historias que te calan el corazón y el alma Tenés que estar con el cuerpo muy disponible, la voz disparada a la inmensidad Entonces en verdad siento que los actores de teatro clásico somos como deportistas Y me preparo así, entreno, vocalizo, preparo el cuerpo, descanso Y bueno, eso en cuanto a la preparación Y la verdad es una felicidad enorme estar hoy en día en un escenario como la Sala Martín Coronado Con un elenco inmenso, es un elenco de 23 actores Y también hay músicos en escena, es una superproducción Que hoy en día siento que es un privilegio para todos los ciudadanos Poder disfrutar de un trabajo de esta envergadura, de tanto despiegue Aparte que ustedes están desde el año pasado Esta sería como la segunda temporada, es así porque tuvieron un break en vacaciones Y ahora continúan, digo, el año pasado estaban en la misma sala Digo, no sé cuántas localidades tienen total Pero algo bueno, yo vi la obra hace poco Y algo que cuando entré dije, ya la conocía Pero viste cuando no dimensiona dije Guau, cuánta gente, cuántos días a la semana se da la obra Y que ya viene del año pasado Digo, es una obra que la gente evidentemente no se quiere perder Sí, yo siento que la gente abrazó este espectáculo Realmente, no está bien que lo diga yo, pero es un éxito Porque como vos decís, la sala cuenta con mil localidades Entonces nosotros tenemos sala llena desde el año pasado Mil personas por función, cuatro veces por semana Ahora el mes que viene vamos a agregar una función más Estamos ahora de jueves a domingo A partir de abril vamos a estar de miércoles a domingo Y como te decía, el público celebra esto Es una fiesta cada función La sala llena, el aplauso final es hermoso La gente compenetrada con el espectáculo Que tiene un montón de cosas muy buenas y particulares Pero un gran desafío como actor y para el público también Es la ambigüedad del estilo de trabajo Es una comedia, pero que en un momento Devela como una situación dramática fuerte Como registro actoral yo tengo que trabajar la comedia y el drama No solo yo, todos los actores Entonces eso también es hermoso Como el público acompaña en la fiesta Que es la comedia, las risas, qué sé yo Y después viene la parte dramática Y también el público se emociona Y aplauda y celebra eso Digo, otra cosa que a mí me... A ver, voy a ser sincera Digo, es una obra que dura tres horas Sí, con un intervalo Digo, cuando yo dije, guau, tres horas Digo, acostumbrados, digo, al hoy A que estamos acostumbrados, a esto de la plataforma De que es una película larga La vas pausando y la vas mirando Que la atención cada vez es más corta Viste los periodos donde uno presta atención Dije, guau, tres horas Hay que sostener tres horas y es un clásico Cuando llego a la sala vi que había niños en la sala Dije, arriesgado por parte de sus padres Y sinceramente, se me pasó volando Fue como, no sé ¿Y a los niños también? Y a los niños también Digo, yo dije, uy, van a molestar Digo, lo único que molestaba era el sonido de los celulares Que la gente, no sé por qué Tiene esa manía de no apagarlos y eso que avisan Digo, ¿cuál te pensás? ¿Qué pensás vos? ¿Qué es el secreto para que la gente Esté tan presente, no? ¿Qué es lo que ahora creo que falla? Que viste que uno en cualquier minuto ya agarra el celular Y está scrolleando o está mandando un mensaje Digo, para vos, ¿cuál es el secreto? O vos, como actor ¿Qué es lo que te parece que hipnotiza a la gente Para tenerlos ahí enganchados? ¿El texto, la actuación, lo que sucede? No sé, que la gente se siente identificada con los personajes Bien, pienso que es una conjunción del todo, ¿no? Tenemos en principio una obra de teatro que está muy bien escrita Eso es innegable porque fue escrita hace siglos Y hoy en día se sigue representada Y sigue vigente, sí Luego, la temática, sí, la temática que toca justamente sigue vigente Porque es el amor, el amor más allá de las ciencias La amistad, el deseo, la poesía Un montón de temáticas, ¿no? El eje central es el amor y el desamor Que, bueno, todos los seres humanos atravesamos esas instancias en la vida Por eso, creo que es una obra muy bien escrita Una temática que a toda la gente le hace eco en su corazón y en su alma Que está muy bien dirigida y puesta en escena De una manera hasta, como el despliegue es hasta, es monumental No hay escenario que sube y baja Cambios de escenografía La final, la escenografía final es abrumadora Bueno, bueno, bueno Y sí, chicos, se las voy a vender y vayan a verla, obvio Está muy bien, está muy bien Está muy bien, esa que la vio, que comparta su experiencia Más vale Me parece genial Y hubo Genial, tenemos la visión de un espectador Sí, y Mariano, ¿hubo ajustes desde que arrancaron hasta ahora? Porque con esto de ir tantos días a la semana Que dure tanto tiempo No digo en el texto, pero Qué sé yo, algunos ajustes para que llegue o se sostenga Con este éxito durante todo este tiempo Y a salas llenas cada día Mira, el tiempo siempre es una oportunidad para mejorar Y en eso estamos También apoderándonos del material día a día Creciendo junto con el material Siempre el trabajo se completa cuando viene el público Entonces, en esa comunicación que hay Con el ida y vuelta del espectador Van surgiendo momentos nuevos Uno siempre va redescubriendo El teatro es un trabajo de la otra Y de aquí y ahora y del momento Entonces, siempre van saliendo cosas nuevas Y eso es lo maravilloso del teatro Y de la oportunidad de estar tantos días en escena Que uno va redescubriendo y resignificando Todo lo que trabajó Y todo va cobrando otra dimensión En el transcurso de las funciones Eso es hermoso Estamos charlando con Mariano Macei Que interpreta a Cristian Novillet En esta obra de Cirano Es la contrafigura Es el amigo El enamorado Es el enamorado que le pide que le escriba ¿No? Es el que termina Un guacho, digamos Eh, claro Bueno, claro Sabe que Cirano es El malo de la película Sabe que Cirano tiene Tiene su nivel en la escritura Tiene chamullo Como decimos nosotros Claro, Cirano tiene la facilidad de la palabra En este caso escrita Sí Y a mí eso me cuesta mucho Entonces mi amigo me ayuda ¿Está mal? No, no está mal No sé si está tan mal Está mal, pero no tan mal No está mal, pero bueno Supuestamente ese anzuelo Termina siendo la clave O sea, la clave del amor Por ahí pasa casi todo Entonces ahí empieza la desdicha Del otro lado, ¿no? Claro, esta chica Roxanne, el personaje principal Que es interpretado por María Abadi Se termina enamorando de la escritura Más allá de la persona Entonces, ¿de quién se enamora al final? De la cara que pone este personaje Claro O del alma del que escribe Esa es, digamos, la disuntiva Sí, sí De la historia Bueno, aparte de María Abadi Estoy viendo El elenco es el encaso El tamaño es O sea, esto que dice Mali Pensaba cuando ella dice Bueno, vas con chicos y se quedan pegados Y se quedan pegados Porque la presentación O sea, el complejo teatral de Buenos Aires Es fuerte El San Martín es fuerte La sala es fuerte Hay apuestas muy potentes de teatro Esto que estamos hablando Nosotros lo hemos visto acá La radio está espalda con espalda Esto le cuento a Mariano Está espalda con espalda Con el Cine Teatro del Plata Que también forma parte del complejo Y hemos visto obras acá Y todo lo que se expone Además de las más farandulescas Vinculada con Moria Que hicieron Bueno O sea, prácticamente cuando se inició Se hizo el estreno Ya estaba vendido todo el año Julio César, creo Sí, exactamente Lo que hemos visto es que La gente está ávida de ese teatro Hay una apuesta muy fuerte del complejo Y esto que vos decís Ya predispone distinto al que va O sea, no vas Está bárbaro Hemos hablado con muchos actores de teatro Pero acá vas a algo imponente O sea, ya sabés que Te preparás para ver algo imponente Y eso me imagino que Debe ayudar mucho A las sensaciones que flotan en el aire Así es, sí Yo creo además que Que eso hace que esta experiencia Sea una experiencia de teatro popular Como bien vos decís El público va con una expectativa La expectativa se cumple El espectador ve una obra Que es divertidísima Y profunda Y se lleva esa hermosa experiencia Y además el precio También tengo que decirlo Es un precio muy accesible Para que la gente no se quede afuera Y pueda ver este espectáculo Y además, como te contaba Que en todos los rubros Este espectáculo es muy bueno El rubro actoral también Tengo que destacar Los mis compañeros son espectaculares Todos El público hermoso De, sí De gente Por ejemplo Está Mario Alarcón Que es una eminencia Del teatro nacional Bueno, Mario Iván Moschner Fernando Lupi Fernando Lupi Dando su esgrima Sí Sí Hernán Corbí Jiménez Y es un elenco inmenso Hermoso De talentosos Gente con mucha experiencia Y preparación Estaba pensando Cuando hablabas de Mario Alarcón Porque también estuvo con Moria En la presentación de Moria Sí Tenía un personaje No recuerdo Exactamente Por eso lo teníamos presente En algún momento Hemos hablado aquí En el programa Además con músicos en ese Gracias Gracias A vos te convoca Willy Landín Por ya conocerte Es a través de Un casting abierto Se convocan directamente A los actores Digo Porque más allá De que todos brillan En sus papeles Digo El Puma Goiti Gabriel Goiti Es como Vos lo ves y decís Es irano O sea Ya se pone Se para en el escenario Y ya decís No creo que va a haber Otra persona Que lo haga tan bien Como él Digo ¿Cómo se busca Cada personaje? Audicionan ¿Cómo es la interna? Bien Te cuento en particular De este espectáculo Yo sé que el Teatro San Martín Por ejemplo Ahora estuvo tomando audiciones Para un espectáculo Que va a protagonizar Florencia Otero O sea A veces hay audiciones abiertas Y a veces las hay cerradas En este caso Yo accedí a audicionar A una audición cerrada Porque el director Me había pensado Para el personaje Pero claramente Como el Puma Goiti No me conocía Y su opinión Y decisión Era importante En este proyecto Y también En la del teatro Tuve que audicionar Tuve que ganar La aprobación Te ganaste el puesto En medio de un jurado De notables Aparte De notables Exacto Claro Tenés que audicionar En frente de Gabriel Goiti Como que te debe estar ahí Mirando Y decís Ahí más vale Que lo haga bien Van a jugar Un rol fundamental En ese vínculo Después en escena Claro Y me parece bien Porque digamos Que el actor Él Él se pone la obra al hombro O sea Tiene una cantidad de texto Que es abrumador Y lo hace de una manera Hermosa Se ha dedicado mucho O sea Yo lo veo El Puma Tiene un nivel De profesionalismo hermoso Está siempre Muchas horas antes De iniciar la función Y lleva ese maquillaje Tan trabajoso Que le lleva tiempo Con la nariz grande Y ha practicado mucho El esgrima O sea La verdad Que es un ejemplo De dedicación De fuerza Y de profesionalismo Y Y mi speech Iba En que bueno Él siendo el protagonista Tiene que estar cómodo Con la gente Que se elige Y es lógico Que participe En esa decisión Así que yo Muy feliz De haber audicionado Dí una audición Muy buena Bien Con algún speech Ya preparado Tenías una letra O improvisaste ¿Cómo es? Sí No tuve No, no improvisé Escenas de la obra Me llevé mi vestuario Me dejé los bigotes Fui prácticamente vestido De mosquetero Con otra ropa Que yo ya tenía De otras De otras obras de teatro Que hice De teatro clásico Fui con espada En el subte En el subte El tipo Con la espada Y el traje Con botas Vestido de época Hicimos Tres escenas Con él Sí Tengo Recuerdos hermosos De la audición Y bueno Y todo se superó Con la experiencia La verdad Que trabajar Con el Puma Y con todos Los compañeros Que son realmente Talentosos Hermosos En María Abadi Con la que nunca había Trabajado Encontrar una compañera Maravillosa Una hermosa persona Y Es un elenco soñado Y se tientan al aire Porque digo Es lo que decía Se para el Puma O por ejemplo La escena donde aparece Larry Larry de Clay Que por ahí muchos Lo conocen De Videomach Y demás Es como que Apareció en escena Y la gente se ríe No había dicho Nadie Y la gente se ríe O el Puma Goiti Hace un gesto Y la gente se ríe Digo ¿Es fácil trabajar Con ellos? ¿O lo mirás Y ya te tentás Y decís No a ver Digo en los ensayos En la obra Claramente no pasa Digo Pero llega un momento En el que ya no te reís De lo que hacen O dicen Mira En los ensayos Nos morimos de la risa Nos morimos de la risa Que es un poco Lo que pasa con la gente La verdad que Nos acompañan Con las risas Todo el tiempo Y Y el Puma Tiene esa cosa De capocómico Que Para mí Sabe dominar Al público Y sabe los tiempos De la comedia Y de la risa A la perfección Entonces Nada Una vez que eso ya pasó Durante la función No nos tentamos Porque además Es una obra muy compleja Porque Tiene aire de verso Es un verso Procificado Entonces Las palabras Son poéticas Tienen una métrica Un ritmo Que Si no podés Improvisar Y si te equivocás Estás en graves dificultades Entonces No No da lugar Para la improvisación Y seguimos Muy a pie El texto Y bueno Ya no nos tentamos Pero Nos divertimos Muchos Haciendo El espectáculo Claro Mariano Mariano Masay Con quien estamos hablando Es uno de los principales actores De la obra Cirano Que como decíamos Es la contrafigura Del Puma Goiti El hombre de esa nariz Que además escribe Y que consigue Que Mariano Cristian En este caso Llegue al amor Ese que estaba Que estaba buscando Esto es en el Teatro San Martín Corrientes 1530 Hay funciones Tengo un mareo De fechas De horarios De todo Acá Dice Funciones Jueves a sábado A las 20 Si Bien Y domingos a las 19 Perfecto Muy bien Recordemos como dijo Mali Que es una obra de 3 horas Pero que te va a dejar Tiene un intervalo Igual Si, si Pero te va a dejar Enganchadísimo Hasta el último minuto Para Para disfrutar Digo esto Para quienes quieran ir La El precio va Desde 3900 Los jueves Hasta 6800 Toda la escalerita De los valores Para poder ver Muy económico Para recontra Aprovechar el jueves Mañana Perfecto No se si hay entradas Para mañana Pero Pueden ir corriendo Para disfrutar No se si llueve mañana Porque yo dije que Machaba perfecto El día de lluvia Para meterse en el teatro Viste Tenes 3 horas Para desconectarte Aunque igual Como venimos hoy Hagan una función Hoy Para tener algo que hacer Como venimos Mariano Entrás con lluvia Salís con lluvia No para nunca Esto Está lloviendo mucho Si, si, si Pero bueno Ahí está Es una linda oportunidad Ir al teatro Un día de lluvia Si, si Si Como que no En realidad Siempre es una linda oportunidad Uno Se desenchufa De todo lo que le pasa Y se mete acá Como decía Mariano En esta obra Que te permite reír Y también obviamente Emocionarte En el sentir De estos personajes De Sirano Mariano Te agradecemos mucho Por esta charla Por este ratito Muchos éxitos Como debe decirse Mucha suerte Para esta nueva reposición Y bueno Y en algún momento Te tendremos aquí Que se yo Te invitamos Y charlamos más distendidos Todos en el estudio ¿Te parece? Cuando quieran Allá vamos Bueno, perfecto Muchas gracias a ustedes Abrazo enorme Gracias Mariano Chau chau Ahí estábamos con Mariano Macei Cirano En el teatro San Martín Para ir a disfrutar Cuando encaraste Y dijiste tres horas ¿Temiste, Ana? Sí, claro que sí Porque uno dice Tres horas es mucho Es un montón Vos ahora ves una peli Hora y media Y al final ya estoy cabeceando Me pierdo los finales Yo dije Y fui con una amiga igual Dije Vos cualquier cosa Codiame Codiame Despertame No vaya a ser cosa ¿El intervalo qué es? ¿15 minutos? 10 Creo que son 10 minutos 10 minutos para ir al baño Y hay una cola en el baño Que estamos todos para lo mismo Pero dije Difícil Difícil Pero la verdad Tiene Había una parte visual Ahora En la actualidad Ya el teatro cuenta con pantalla Entonces Hay una parte Que te muestran La introducción a cada acto La escenografía Realmente Es imponente Hay muchos actores Casi Bastante tiempo de la obra Entonces es como que siempre hay Una actividad principal Y una detrás Entonces es como que Estás todo el tiempo Poniendo la atención En algún lugar Y me preocupé realmente Por los chicos Que estaban ahí Ya veo que van a charlar Van a llorar Se van a querer parar Y la verdad es que no No se los escuchó En toda la obra Salvo que se hayan dormido Pero no lo creo Porque realmente Es entretenida Es entretenida La gente La gente se ríe Constantemente Tiene momentos de tensión La verdad Es súper recomendable Recomiendo Como decía Recién Mariano Que se metan en Instagram Que se fijen Porque en el complejo teatral De Buenos Aires De cual depende La sala del Teatro San Martín Hay algunos insert De videos De esta apuesta Y van a ver Que vale la pena Recontra Vale la pena Para ir a aprovechar Los valores Son muy económicos